muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo tutorial de minecraft en este vídeo vamos a ver dos objetos en los pistones y los bloques de slime estos dos objetos se combinan de una manera muy buena y con ellos van a poder crear estructuras ya diría un poco más avanzadas como puede ser un elevador automático un puente corredizo una una puerta descendente incluso puertas ocultas escaleras que salen del suelo lo que podemos hacer con estos dos objetos es increíble así que no perdamos más tiempo comencemos hay dos tipos de pistones el pistón común y el pistón pegajoso el pistón común lo único que hace es empujar yo aprieto el botón y Gracias. 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 activo este bloque de slime debería volver, estos no, sin embargo cuando yo vuelvo vuelven todos, lo que está haciendo el slime es que se está pegando, lo que hace es pegar, hace que este objeto se pegue a este y este a este y así sucesivamente, si yo por ejemplo colocar un bloque abajo y moviera todo, fíjense que el bloque se mueve, cuando vuelvo el bloque también mueve, lo mismo pasaría acá, yo vengo, muevo el bloque, cuando vuelvo, vuelve todo, ahora que pasaría si yo coloco por ejemplo, ya esto, que pasaría si yo coloco un bloque de slime por ejemplo ahí arriba, la lógica nos dice que esto se debería mover con todo esto, ¿no? porque este bloque está pegado acá y el slime estaría pegado a este bloque, sin embargo fíjense que cuando yo muevo, el slime no se movió de lugar, ¿y qué pasaría ahora si yo desactivo y el pistón vuelve, ese slime volvería? la respuesta es sí, ¿por qué? ¿qué es lo que está sucediendo acá? el tema es que la señal de redstone va al pistón y el pistón activa a este slime, entonces esto es como si fuera un conducto de electricidad, este slime le da señal a este slime, perdón, este slime le da señal a este slime y este a este y este a este, o sea que como reciben señal del pistón, se van encadenando, si yo coloco, por ejemplo, si yo coloco bloques de slime acá, sacando este ahí, si yo coloco bloques de slime ahí, ¿ven? estos bloques no están conectados a nada, entonces cuando yo le doy señal, ellos no se mueven, pero incluso acá no están recibiendo señal porque no están conectados como el slime, entonces van a seguir sin moverse, ¿ven? ahora cuando yo conecto todos los slime, ahora sí ellos se van a poder mover todos al mismo tiempo, y recuerden, como ya vimos al principio del video, que un pistón puede mover un máximo de hasta 12 bloques, o sea que si aquí vamos 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, vamos a poder seguir moviendo este mecanismo, pero si ponemos un slime más, ya el mecanismo, ya el pistón no lo puede mover, así que eso lo tienen que tener en cuenta, ¿por qué hay un bloque de slime y uno de miel? porque entre ellos dos no se pega, fíjense que si yo coloco bloques al costado, en teoría cuando yo mueva todo este bloque de slime, se debería pegar el de miel, sin embargo no es así, el de miel no se mueve, y los bloques de miel se comportan de la misma manera que el slime, o sea, todo lo que yo coloque pegado a ellos, mientras reciban la cadena de señal, como les expliqué anteriormente, se va a mover todo, lo único donde no se va a pegar, es el bloque de miel al slime, y viceversa, o no se van a pegar a objetos como puede ser la obsidiana, la obsidiana es un objeto donde no se pueden pegar y se pueden mover, así que eso es algo para que tengan en cuenta, para crear mecanismos un poquito más complejos, que el slime y la miel no se pegan entre sí, y con todo lo que aprendimos llegamos hasta esto, ¿qué es esto que están viendo acá?, vamos a quitar esto para que sea un poco más simple de entender, esto es lo que se llamaría la máquina voladora, esta es la combinación que se desplaza tanto de forma horizontal, como vertical, vamos a quitar esto para que vean, y vamos a quitar este botón para que entiendan lo que está pasando, la máquina obviamente se compone de dos bloques de miel o de lo que quieran, un observador y un pistón mirando para este lado, y un observador y un pistón arriba mirando para el otro lado, y dos bloques de lo que quieran, acuérdense que estos bloques tienen que ser diferentes, o iguales realmente en este caso, pero normalmente se ponen diferentes, ya van a ver por qué, lo que pasa es que este observador recibe una señal, y hace que este pistón empuje a todos los bloques de este lado, como este observador nota un cambio, acaba de cambiar de posición, le da una señal a este pistón, como es pegajoso, para que atraiga a todo este movimiento, como atrajo a todos estos bloques, este observador vuelve a notar el cambio, y vuelve a iniciarse el ciclo, y así, y así se inicia el ciclo, ahora lo van a notar, vamos a poner esto acá, y vamos a volver a colocar el botón, y ven, cuando nosotros le damos una señal, le da, este empuja, y el de abajo atrae, ahora, cuando llegamos acá abajo, para que vaya para el otro lado, necesitamos que este observador tenga una señal, por eso, le damos una señal, ahora es el de abajo, el que empuja, y el de arriba, el que atrae, recuerden que un, que un pistón puede empujar máximo 12, eso quiere decir que acá tenemos 2, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 7, solamente podemos colocar, 5 bloques más, si quisiéramos, podríamos venir, y colocarle acá arriba, 5 bloques más, y ese sería el máximo, de bloques que este, que un pistón puede mover, porque si yo coloco esto acá, fíjense que ya no funciona, no se puede mover, eso es para que tengan en cuenta, la única forma que esto se detenga, es o que el pistón llegue al máximo, de objetos, o que choque contra algo, como la obsidiana, que es inmovible, pero esta, es la fórmula, esta es la fórmula, que ustedes van a utilizar, para tanto, esto, lo van a utilizar tanto, para moverse de forma, horizontal, o de forma vertical, y si yo quisiera repetir esto, porque podemos hacerlo con varios, lo que tendría que hacer, es lo que les explique antes, y acá hay miel, acá tendría que usar slime, y acá tendría que usar miel, porque entre ellos dos, no se pegan, si yo colocara acá slime, recuerden que el pistón, haría que esto sea pegajoso, y me rompería todo el circuito, entonces, siempre tenemos que prestar atención, que donde usamos miel, hay que usar slime, si queremos hacer cosas continuas, podemos seguir así, ponemos el pistón acá, y le ponemos el repetidor, y ya armamos una parte, y así podemos hacer incluso, mecanismos más complejos, pero siempre recuerden, alternar la miel, con el slime, y viceversa, y alguno de los ejemplos, que podemos encontrar, puede ser por ejemplo, un ascensor automático, fíjense yo me meto acá, le doy acá, y el ascensor empieza a subir, de forma automática, sin que nosotros hagamos nada, utiliza el mismo sistema de pistones, bloques de slime, y de miel, para poder descender, tenemos que apretar acá, y ahí tenemos, como el ascensor, va descendiendo, vamos a verlo desde acá abajo, ven como el ascensor, va descendiendo, abajo, tiene el observador, que sube, y arriba, y arriba tiene el observador, que hace descender al ascensor, también podríamos utilizar, acá, para hacer un puente, que sea corredizo, si queremos tener algo, un puente de lava, y cuando volvemos, estamos así, y el puente vuelve, yo estoy usando ahí, una señal de redstone, para volver a activar, pero podemos usar un montón de cosas, y también podemos usar una diana, para poder activarlo a distancia, por si estamos del otro lado, y queremos cerrar, tiramos un proyectil, la diana lo único que hace, es cuando recibe un proyectil, generar una señal de redstone, podemos usar una diana, si queremos, y nada más, espero que les haya gustado el vídeo, no olviden suscribirse, al canal, y dejar un comentario, a ver, que les gustaría ver en el canal, yo soy Apoucio, y recuerden que, no todo es lo que uno piensa, y nos vemos, en el próximo vídeo, ¡Gracias!